Bienvenidos a todos, iniciamos con la Carabao Cup. El extremo ecuatoriano Jeremy Sarmiento anotó en la victoria 4-0 al Brighton ante el Crowley Town. Es el primer gol oficial de Jeremy en la presente temporada. Por su parte, Pervis jugó desde el minuto 71. En otra noticia, el futbolista ecuatoriano Kevin Rodríguez no fue convocado para el último partido de la Unión Sanguilloais en Bélgica por una supuesta lesión. Aún no se conoce detalles sobre el estado físico del jugador ecuatoriano. Hablando de ecuatorianos, Pazos Ferreira, club portugués, anunció a Emerson Pata como nuevo refuerzo. El jugador de 20 años viene procedente independiente del Valle. En tema local, Andrés Ricauter, futbolista del Emelette, habló con los medios de la actualidad del equipo. Y allá en Manta competimos muy bien. A pesar de la expulsión, yo creo que el equipo mantuvo el orden y nos merecimos la victoria que nos ayuda a seguir preparando lo que viene. Ahora pensar en Orense, un partido muy complicado en casa. ¿Qué han venido trabajando con el profe en estos dos días? Sabemos que vamos a enfrentar a un muy buen equipo. Ya tuvimos la posibilidad de enfrentarlo en la pretemporada. Lo hemos visto en este inicio del campeonato y realmente es un equipo con muy buen trabajo, con muy buenos jugadores. Pero yo creo que lo más importante es centrarnos en lo que tenemos nosotros, en las posibilidades que podamos generar y lo que viene mejorando el equipo. ¿Qué consideras que le estaba faltando al plantel para poder sacar los puntos? ¿Qué le estaba por ahí costando? Yo creo que nos estaba faltando la definición. Habíamos creado, especialmente en los dos partidos como local, las posibilidades para convertir y no lo estábamos logrando hacer. En este partido se dio y no nos facilitó la victoria. En otra noticia, esto publicó a Donis Preciado, jugador de Barcelona, en sus historias de Instagram, tras las declaraciones de Gonzalo Valle, jugador de Liga, donde decía que para que sea clásico Barcelona vs Liga, el cuadro torero debía ganar un torneo internacional. Esto previo al duelo de este fin de semana entre ambos equipos. Terminamos con Claudio Bravo, histórico portero chileno que anunció su retiro al fútbol a los 41 años de edad. Los dejamos con el video. Hola a todos, por medio de este video me encantaría comentarles que voy a dejar el fútbol profesional. Creo que he tomado una decisión acertada, una decisión meditada, una decisión también muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano. Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida y otra etapa también familiar, que seguramente será igual de exitosa como esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido.